¡Hey! Muy buenas, parceritos, parceritas, ¿cómo estamos? Espero que estén muy bien. Por aquí vamos a estar hoy con Vaker, las nuevas skins de esta temporada número 4. Y, nada, nivel 10, pase de batalla, nos dan esta skin. Vale, no está nada mal, pero yo que sé, las de Vaker no se las curran nada, eh. Esta es la segunda que nos dan, con las siguientes misiones, está por aquí. Por aquí el videito de hoy va a ser muy cortito, porque, no sé, eso está con bug. Lo que pasa con Cold War casi siempre, en todas las temporadas ha pasado lo mismo. Ya sea porque no te desbloquea la skin, o porque se desbloquea sola, ¿vale? Entonces, al llegar al nivel 10, he visto que muchos jugadores se les desbloquea los dos primeros objetivos, ¿vale? O sea, que prácticamente te dan gratis estas sin hacer nada. Listo, entonces, pues al yo no tener contenido para poder mostrarles cómo lo he hecho, se los voy a comentar. Y las otras misiones sí se las voy a mostrar, listo, entonces. El objetivo número 1 fue conseguir 15 bajas al apuntar con la mira. Esto, pues, es muy facilito, solamente es apuntar, no dice con qué tipo de mira ni nada. O sea, que supongo que con la de hierro también valdrá. Y lo que sí les aconsejo es que jueguen, hagan la skill con armas de Cold War, listo. Porque supongo que las de Modern Warfare, pues ya no cuentan como la temporada pasada. Nada, hacer 15 kills apuntando y ya está. Listo, chicos, o sea, que es muy facilito. La segunda, que es la que, lo que tiene número 2, es conseguir 3 tiros a la cabeza en una sola partida. Entonces también es muy facilito, porque se suele conseguir bastante rápido. En Warfare, aún piensan que en Botín, si a alguien lo abaten, apunten en la cabeza rematándolo, ¿no? Lo rematan en la cabeza y también les va a contar. Y nada, pero esto se los comento por si no se las dan como a todo el mundo que he visto yo, ¿vale? Pero por lo normal, llegáis al nivel 10 del pase de batalla y os dan estas dos desbloqueadas ya, listo. No sé por qué, pero bueno. En el objetivo número 3 sí les voy a mostrar un poquito, pero también me pasó otro fallo del juego. Porque en ningún momento me puse esta skin yo para jugar. Estaba jugando yo con otra ahí, pasándolo un rato ahí jugando. Y se me desbloqueó sin más. O sea, que no, tampoco, he grabado alguna cosilla, pero tampoco puedo mostrarles el ejemplo así exacto de cómo lo hice. Listo. Entonces, conseguir 5 bajas con tiros a la cabeza, lejanos, usando fusiles de precisión o tácticos. Yo jugué con otra skin, lo que sí me puse fue la DMR, ¿no? Para probarla y tal. No me gusta nada, no me ha gustado nada de las mejoras ni nada de eso, pero jugué con la DMR. Y cuando vi esta skin, pues ya estaba desbloqueado esto, o sea, que se lo puedo mostrar. Así como lo hice y nada, solamente es reventarlo. Si tienen el Cold War les aconsejo que jueguen en extremo, porque ya sea que un tiro los mata, facilito. Y si lo hacen en Warzone, pues nada, hacerlo con el francotirador, ¿listo? Con los francos, ya sea el Tundra. Hacerlo con armas de Cold War, ¿listo? Para que les cuente bastante bien. Tiro lejano, lo pueden rematar o abatir a uno en botín, ¿listo? O jugar en botín y ya está. Ese también es muy facilito y lo hice yo así de la siguiente manera. Bueno, objetivo 3 completado, así como lo pudieron ver. No sé por qué me lo contó sin jugar con la skin, pero bueno, yo creo que esta skin está con bug, con algún fallo, y cuenta solo. Y este sí que fue lo más fácil que hice, que este sí me tocó desbloquearlo. Nos dan esta skin, la última, que esta sí está mucho mejor, estaba bien. Con el camuflaje y con la pintura en la cara, así unos brazos. Algo distinto. Y nada, conseguir 25 bajas con un arma equipada con los accesorios. Para el mango cinta de velocidad o empuñadura rápida. Esta se la voy a mostrar aquí. Vamos a armas, ¿listo? Crear una clase. Yo lo hice con esta. Vas aquí a clase, lo haces en cualquier arma que tengan. Y se ponen esta cinta de velocidad, ¿vale? Solamente con ponerte este accesorio, pues ya te contaría las 25 kills. ¿Listo? Solamente son 25 kills, bastante rapidito. Y te dan esa skin. Y así desbloqueamos ya a Bucker, chicos. Así que nada, les muestro aquí ahora mismo cómo lo hice, ¿vale? Ya no vamos en cabeza. Controlamos la situación. Estamos perdiendo el combate. ¡Vamos! Pues nada, facilito. Objetivo 4 completado. Muchísimas gracias por estar por aquí, por el canal. Por ese apoyo tan tremendo que le están dando. Y nada, pues ojalá sigamos creciendo así poco a poco, ¿no, chicos? Muchas gracias por todo y nos vemos en la siguiente skin. A ver si nos dejan de bloquearlo normal. Porque este va a ser muy cortito. Así que nada, nos vemos hasta la próxima.